¡Arturo! ¡En nuestra propia cama con la amiga de tu hija! ¡Degenerado! ¡Ándate de acá! ¡Ándate vos! Al tomate, esta gente de chuna. Chuna, que me encanta porque son de metal. Mejor inoxidable. Ya sabéis yo que prefiero los de metal. Cantito, como a mí me gusta. ¿A qué hace un calor? Que yo no sé cómo podéis tomar el mate caliente. 48 grados a la sombra. Bueno, ¿qué vídeo se viene hoy? Pues uno que nos habéis pedido un montón y que yo tenía un montón de ganas de hacer porque ya lo echaba de menos. Y es Franchella, el actor que hace Pepiño. Que hace Pepiño. De Pepe, en Casa Bonijos. Pone a Franchella. ¿No lo habéis recomendado? ¡Qué brillos tengo, por Dios! O sea, que estamos sudadísimos, ¿eh? Es que hace calor. Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Que nos habéis dicho todo el rato, pone a Franchella, pone a Franchella. Bueno, ya tenemos curiosidad por verlo, pero es que ya hemos hacía un montón que no hacíamos Casados con Hijos. Entonces vamos a mearnos de la risa. Bueno, no sé si es de risa, ¿eh? ¿No? No lo sé. Es imposible que no sea de risa. Es la primera vez que vemos esta serie, o sea, que veremos. No me imagino a Pepiño haciendo un... Otro papel, ¿o no? Un papel serio. Pepiño. Pepiño. Pepiño para los amigos. Bueno, este contenido es con copyright. Decídanos de TLC y que venga, que no dejen racional. Eso quiere decir que... O sea, no cobramos un pavo, pero seguro que nos apoyáis con suscripciones. Si queréis más capítulos, dejadnos en comentarios que os leemos y... Vamos a verlo. Pone a Franchella. Ya sé, Marinelli, pero ¿en qué habíamos quedado nosotros? ¿Cuánto usted tenía que llevar los números? El viernes, bueno, justo. Es que no llego. Arturo. Sí. Arturo. Pero tan urgente, ¿eh? Puedes. Bueno, déjame ver, está bien. Bueno, voy a hacer lo posible. Voy a quedarme más horas y te lo llevo mañana, está bien. Chao, te mando un abrazo, chao. Dale, Arturo. ¿Qué esperás para cambiarte? Yo he cambiado. Bueno, es la primera vez que salimos después de tanto tiempo. ¿Entendés? No me dejes esperándote así. Dale, ponete un saco. Bueno, está bien. Ahora yo termino una espantita y me perdoname. Ya está, ya está, mi amor. ¿Qué saco que es? ¿Qué saco que es? ¿Por qué no te cambiaste vos? No, pues me quedo en casa yo. ¿Cómo que te quedás en casa? Si nosotros salimos, ¿vos vas a la casa de la abuela? No, papi, yo me quedo con Julieta. Dale. ¿Quién es Julieta? No, papi, Juli, la vecina que se mudó antes de ayer que se queda a dormir en casa. ¿Cómo que se queda a dormir en casa? No la conozco a ella, no conozco a los padres, vos te volviste loca. Ay, papi, me sé cuidar sola. Dale, please, dame plata. No son muy mocosas para tomar decisiones. Vos te vas a la casa de la abuela y saco. Papá, te puedo pedir un solo favor. A ver. Está en el cuarto, Juli. ¿Cómo que está en el cuarto, Juli? ¿Y cuándo entró, Juli? Ay, pero esto es en tus cosas. Vos papi nunca te das cuenta de nada. Dame plata. No, no, andá y decíle a la chiquita esta que no se puede quedar que vos te vas a la casa de la abuela. No seas freak, no le puedo decir. ¡Mamá! ¿Qué terminología freak? Vale, vale, escúchame. Mamá, ¿quién es la mamá? La otra, la anterior. ¿Era María Elena esa? Dale, dale. Es que no la he visto bien, dale. Buah, esto es más viejo. Esto es del 99. Te abrajo cuando veas el culo. ¿Britney? Le veo más joven. Hola. Hola. ¿Quién sos? ¿Quién sos? El papá de Laurita. Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy Julieta. Hola, Julieta, ¿cómo te va? Bien, bien. Bien, está bien. Así que son nueva acá en el barrio, ¿no? Sí, soy la vecinita nueva. Es casualidad, ¿no? ¿Por qué? No, no me refiero a que te hayas mudado justo... Tampoco caso, no, no. No, no. No, no. Muy serio. ¿Cuántos señoritos tenés? Diecisiete. Uh... Ah, como Laurita. ¡Arturo! ¿Cuál es Marielena? ¿Lo llama? ¿A quién, querida? ¿Usted no se llama Arturo? Sí. Bueno, dijeron... Arturo... ¿Dijeron? No escuché. Bueno, sí, 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 está todo bien, está todo bien. Permiso, Julieta. Un gusto, ¿eh? ¿Qué le voy a decir? Que se fuera a su casa. Enloqueció, pero mal. Pero, ¿cómo? No sé, no entiendo. Yo te juro que le dije... No, no puedo. Ahí va. ¿Qué pasó, mi amor? A ver. ¿Eso es Marielena o no es Marielena? ¿Qué le dije eso? Ay, papi. Por favor, no enloquecí. Me dijiste que no me podía quedar con Juli. No te podés, que no me entendiste mal. También se puede quedar Julieta. Y nos vamos a quedar nosotros también. Todos en el mundo. No, mi amor. ¿Por ahí no íbamos a salir? Sí, mi amor, pero tengo que terminar el balance y la dejamos contenta a la nena, ¿sí? ¿Oye? ¿No era nuestra salida de solteros? Sí, tenés razón. Y tengo muchas ganas de salir, pero me conviene entregar el balance, mi cielo. ¿Entendés? Y de verdad, es que también salimos el sábado, ¿eh? Dejate para nosotros. Bueno, sí, pero no es. Bueno, está bien, no te enojes, está bien. Te hago una propuesta. No, no, no es. Nos quedamos solitos en el dormitorio por un champancito. No, no, no. Nos hacemos unos mimitos, ¿eh? Estás tramposo. ¿Qué duro? Te espero en el cuarto. Te voy a buscar el champán. Chau, chau, chau. Conociéndolo. No tengo sed. Un champancito. Me encanta en el momento que entra y se pone la música esa. Es un poco, un poco gris. Es super de amor de un anuncio. Sí, 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 de anuncio de los ochentas. Gracias, pero no. No, perdóname, qué locura. Te ofrecí champán. De verdad, son tan chiquitas. No, no hay que tomar, no hay que tomar algo. No, no hay que tomar algo. ¿Y agüita? ¿Puedo secar? ¿Si hay? Sí. ¿Cómo no va a haber? Voy a buscar el agüita. Acá está. Qué bárbaro. Así que soy nuevo en el barrio. Soy nuevita, sí. Sí. Está re poquita. Hace dos días me muero. Dos días. Ahora, claro. ¿Y te gusta? Me gustan los vecinos. ¿Qué cosa te da? El agua. ¡Uy! ¡Uy! Pero fijate vos que... Pero ni me di cuenta que lo... Lo tomo un poquito... Y se lo da. ¿Te molesta tomar el mismo vacío? ¿De verdad? Gracias. No. COVID everywhere. Yo también me mojé. A ver, vamos. Vamos a ponernos en situación un poco. O sea, yo creo que esto empieza a rozar un poco. Es una menor de 17 años rozando casi lo moral y ético. Es decir, esto hace, claro, 20 años. O no sé lo que tiene. Hoy en día no sería muy moral, ¿eh? Os lo digo. Bien. Me mojé un poquito. Está fría. La mía es fría. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Arturo! Arturo está recto. Sí, es la mamá de... de Laurita. Yo ya vuelvo, ¿sabés? Bueno, lo espero. ¿Me esperás? ¡Arturo! ¿Sí? Yo ya vuelvo de verdad. La señora me cambia las cosas de lugar. ¿Cómo cambia el papel, eh, tío? Es diferente. De Arturo a Pepe no tiene nada que ver, ¿eh? Pepe lo hubiera metido ahí. Le hubiera llegado a lo suyo. ¿Ahora te vas a poner a ver televisión? Sí, tenés razón. Voy a ver cómo anda todo por ahí. ¿Cómo? ¿A dónde? ¡Arturo! Hostia, tío. Esto... Hostia, la música, tío, me da hora esta. Me mata. Es que me parece muy de coña. ¿Qué es esa casualidad? Es que Laurita se fue a mí y yo no tengo, ¿sabes? Sí, ¿cómo no voy a querer charlar con vos encantado? De verdad. Claro, hombre. Vamos a hablar. Lo que pasa es que, bueno, no sé de qué podemos hablar. De medicina. Seguramente te voy a aburrir un poco. ¿No tenés amigos de tu edad? Sí, tengo, pero me aburro un poco. A mí me gustó más grande. ¿De qué edad te gustan? No me refiero, ¿de qué edad te gustan? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿De qué te reí? Decime. ¿Cómo te gustan? A ver, ¿cómo te gustan? No, me da cosas. No le puedo. ¿Cómo te va a dar cosas conmigo, por eso? Si yo puedo ser tu papá. Usted no es mi papá. ¡Arturo! Joder, la otra todo el rato. ¡La puta! Sí, discúlpame. No es. Es mamá que... Está medicada y acá... Te pido disculpas, Jolata. ¿Qué querés? Sí, mi amor. Te pido mil disculpas, pero este tema del balance de Marinelli me tiene... No soy yo. Escucha, llenar un poco más las copas. Me va a dejar la música. Estás soñando, vamos. Total. Vale, una polución nocturna. Ahora es verdad, ¿te imaginas? No, 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 chiquita, no, 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 de verdad, no, 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 por favor, mi amor, no te... no me hagas pecar, no me hagas pecar. No te lo digo, no, 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 pero es que está la señora acá. No me interesa a ella. No te lo pido, por favor, no, 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 no me hagas esto, no, 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 chiquita. Verá, 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 verá. ¡Arturo! ¡Ay! amiga de tu hija, degenerado. ¡Ándate de acá! ¡Ándate vos! A ver cómo se recupera de esto. ¡Hostia, tío! Esto es muy duro, ¿eh? Pero no te hacía ahí, pero ¿qué es esto, tío? Se la ve cómoda. Sí, súper cómoda. Me va a partir el cuello. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tío, esto... Que la va a tapar, la va a tapar. Ah, la va a tapar, sí. Caballeros o andenada. Arturo. ¡Ay, qué va! ¿Qué estás haciendo? Me dio pena, pobrecita, que puede tener frío en la noche ¿Pero no te parece que es suficientemente grande para que la estés tapando? Sí es una nena. Estoy flipando. Es poco turbio, ¿eh? Es muy turbio, pero quiero ver más. ¡Quiero ver más! Me está dando un calor el mate que no os podéis imaginar. Que si queréis más vídeos de esto, dejádmelo en los comentarios y... Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.